La presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, respondió a las críticas del congresista Virgilio Acuña Peralta, a quien emplazó a demostrar con documentos en mano en qué proceso se habría favorecido a determinado funcionario público. Respeto las críticas del congresista Acuña, pero le recomiendo que lea un poco mejor el artículo 5 de la ley orgánica y además cuando me haga una imputación a mí, la haga con número de carpeta, número de disposición y la copia de la disposición en la que yo haya favorecido a alguien, al presidente regional, al alcalde o a quien sea. El congresista enseña una disposición en la que yo haya favorecido a alguien. A eso le agradezco. Recalcó que las fotografías donde aparece bailando con el presidente regional Humberto Acuña Peralta forman parte de su vida privada y que ambos coincidieron en una reunión social. El hecho de que yo haya saltado a bailar con el señor presidente del gobierno regional no significa que lo vaya a favorecer en nada. Yo no llevo carpetas fiscales, no tengo procesos. Una coincidencia, yo no sabía que el señor presidente también estaba invitado a ese matrimonio y me invitó a bailar una pieza, eso es todo. Yo no creo que deba hacerse escarnio ni nada. Y además por mi condición de mujer, ¿verdad? Yo pienso que este es un tema, más que todo, incúlganme los caballeros, un tema machista, ¿no? Las otras autoridades todas son hombres. Entonces, si alguien lo hubiera reunido, qué sé yo, entre hombres no se baila, ¿no? Muy enfática la magistrada sostuvo que las críticas del parlamentario obedezcan a intereses políticos y sean malintencionadas. Yo lamento mucho que nosotros nos encontremos en este tema político, pero la fiscalía acá en Lambayeque está trabajando como ustedes todos los días dan cuenta. Ciertamente no ganamos todos los casos, pero tenemos mucho éxito en la aplicación del nuevo código. Creo que la crítica es malintencionada, de todas maneras, ¿no? La titular del Ministerio Público recalcó que los fiscales son autónomos y que no influye en sus decisiones respecto a las investigaciones que se realizan contra los funcionarios del sector público. Y los fiscales, en cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica, son totalmente libres, autónomos e independientes para decidir. Cabe indicar que las críticas por esta polémica fotografía apuntan a que el presidente regional es investigado por la fiscalía por una supuesta sobrevaloración en la compra de vehículos. Además, varias denuncias contra el mandatario regional han sido archivadas.